Bueno, hola gente, bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de Famicom. Hoy vamos a jugar a este juego, Chuck and Pop, para el Famicom. Un juego que salió solo en Japón, como verán. Así que bueno, no perdamos tiempo, empecemos. En este juego vamos controlando a un personaje, a este, que es bastante raro. Que tenemos que ayudarlo a liberar corazones, lanzándoles bombas, para poder avanzar al siguiente nivel. Vamos, vamos, vamos a la salida. Ahí está, sí, también hay que evitar fantasmas. Bien, pasé 20.000 puntos y una vida, me dieron, por no eliminar nada. Sí, también tenemos que evitar a esos fantasmas que van apareciendo, esos monstruos más bien. Que si los tocamos nos matan de una, nos quitan una vida. Bueno, ahora a partir de este nivel tenemos que liberar dos corazones para poder abrir la salida. Bien, perfecto. Lo hice bien, este nivel. Ahora, tercer nivel. Bueno, acá voy a ir eliminando los huevos de estos monstruos. Bueno, si pasas el nivel de eliminando estos huevos, en realidad no ganas nada de puntos. No te dan nada, en serio. Si matan enemigos, o si matan todos, les dan algunos puntos. Si matan a todos los monstruos. Ahí está. Ahí. Igual tengo unas cuantas vidas. No. Ahí está. Toma, muere, muere, muere. Ah, no se murió. Bueno, lo dejo ahí. O sea, aunque eso sí, hay que llegar rápido al final, antes de que llegue ese fantasma. Porque si no, perdemos. Creo, sí. Perdemos. Se nos acaba el tiempo. Si ese fantasma llega al final. Si, lo liberé así, está bien. Ay, me olvidé del corazón. Oh, no, 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 no. Ah, me mataron. Una vida menos. A ver. Si me sale. Si este personaje es bastante raro. Escala paredes. Usando sus patas. Sí. Bastante raro. Ahí está. Mueran, mueran, mueran. Si estos monstruos son casi los mismos que aparecían en el Bubble Bobble. Sí. Por si no lo... Disparecen familiares. Ah, me mataron. Otra vez. En serio, esos monstruos son los mismos que aparecen en el Bubble Bobble. Porque bueno, este es un juego hecho por Taito. Por esa razón. Tomá. Eliminé. Si, llego. Paso, paso, paso. Este nivel. Si. Llegué. Bien, ahora... Es el quinto nivel. Quinto laberinto. Quinto laberinto. Uy, uy, uy. Ahí está. Ahí está. Muere. Uy, uy, lo va a aplastar. Ah, lo aplastó. Ja, ja, ja. Se lo merecía. Vengan acá, vengan. Ahí está. No, una manzana. Acá estoy. Uy. Hay que tener cuidado con las bombas. Tomá. Bien, los elimina a todos. Uy, rápido, rápido. Llego, llego, llego. No, no llego. No, no llego. A ver. No. Uy, no. No, no llegué. No. Maldito fantasma. Me cago. Es la primera vez que me pasa. Bueno, ahora sí llegué. Bien. 5.000 puntos. Por eliminar a todos los monstruos. Y por haberlos eliminados. Me pasó que... Llego. Sí, en serio. Es la primera vez que me pasa que... Me quedo sin tiempo. Cuidado, cuidado, cuidado. Tomá, tomá. Morite. Ahí está. Sí, bastante raro. Es la primera vez que me pasa. Me quedan dos vidas. Ah, me pegué con la bomba. Me quedan dos vidas. Pero bueno, hasta donde llegue. Voy a jugar. Vamos. Fuera, fuera, fuera. Tomá. Ah, se trabó. Tomá. Ah, se trabó. Bien. Me cago. Ah, me cago. Bueno, una vida. A ver, si puedo pasar este nivel. Nuestro último intento. Bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ese fantasma no se quiere mover! ¡Tomá, tomá, morite! ¡Esa! ¡Ah, me suicidé! Bueno, gente, eso es todo. Llegué hasta el nivel 6, pero bueno, es lo que hay. Bueno, espero que les haya gustado este juego. Nos vemos en el próximo que suba. Nos vemos. ¡Chau! ¡Gracias!